Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarles esta tarde desde mi humilde casita. Estoy aún con sueño, muy desvelado porque estuvimos de gira y hoy como a las 5 de la mañana estaba entrando en mi casa. No sé cómo está el audio, se oye bien. De ahí nomás descargamos el equipo de audio y me puse a descansar un poquito. Y me desperté como a las 7, agarré mi teléfono, vi el mensaje, un mensaje tan triste que no me lo esperaba. El mensaje de mi gran amigo Donnie, conocido como Goku, como Osuar Ayuda. No sé cómo lo conocen, hijos, nuestra queridísima, que en vida fuera, Señor Gladys, que hoy ya no está con nosotros. Ya está descansando los brazos del Señor, pues recibo el mensaje donde me dice Osuar, Gallo, mi hermano, mamá ya no está con nosotros. Y créanme que fue un golpe duro para los que tuvimos esa dicha, para los que tuvimos la oportunidad de compartir con Canagladis. Conocemos quién es Canagladis, muy reconocida a través de los medios, no digamos de las redes sociales. Pues hoy de verdad con profundo dolor en el corazón queremos aclarar esto a toda la gente que vieron La pequeña publicación que hice hace unos minutos, algunos lo toman en juego, otros dudan y quiero aclarar A nombre de los hijos Canagladis, que en vida fuera, que sí es real a todos los que dudan, a todos los que piensan Que solo es un show o algo así. No, yo creo que siempre recordemos de que nuestra vida no la tenemos comprada Que hoy estamos bien, mañana quién sabe, la vida es pasajero, la vida es así Entonces hoy pues triste y lamentablemente perdemos a Canagladis, que hoy viajó hacia un lugar eterno Y es verídico, es totalmente confirmado, no es ninguna broma, no es show Los restos de Canagladis están velando en el salón de la Sociedad de Beneficiencia de acá, de la ciudad de Cobán Para los que quieren ir a despedirse, ir a animar a los hijos, para los que hemos tenido la oportunidad y la dicha De compartir con ellos, pues hoy es el mejor momento de ir a animarlos Porque perder a un ser querido, no digamos mamá, que es todo para nosotros Que dan todo lo mejor, se sacrifican por nosotros Hoy mis hermanos Donnie, que ustedes lo conocen como Oswar, Werly, Dawson, más conocido como Benito Pues mis sinceros abrazos, mis más sentido pésame, mis hermanos que hoy pues entre unos momentos nos vamos a estar dirigiendo para allá Entonces para aquellos que quieren ir a animar a los muchachones, pues lo pueden hacer con toda confianza Se encuentran acá en la ciudad de Cobán, están velando en Casa Beneficiencia de acá de Cobán Así que quiero también aclarar un poquito para los que preguntan qué le pasó a Canagladis Mis amigos, Canagladis triste y lamentablemente hace unos meses ahí atrás, hace unos meses ahí atrás Le detectaron una enfermedad que batalló y luchó con todo para enfrentar Pero tristemente Dios así lo quiso, así fue su destino Si se acuerdan, Canagladis hace mes y medio estuvo de gira con todos sus hijos Recorriendo muchos municipios de Guatemala, muchos departamentos ¿Quién se imaginaba que era para despedirse? Hace unos días, si no estoy mal, hace como 20 días me dijo Gallo, ahí me trae Chaim Y tristemente ya no se lo pude llevar Chaim porque estuvimos fuera Estuvimos trabajando ¿Quién se lo imaginaba? No me lo esperaba que ya no lo iba a ver No, Chaim ya no se despidió de Canagladis Bueno, así es la vida Hoy estamos y mañana no sabemos de verdad Por eso hemos dicho muchas veces que disfrutemos los nuestros, nuestra familia Porque hoy, hoy es hoy, mañana no sabemos Y Canagladis pues ya partió hacia los brazos del Señor Ya no está ¿Y qué podemos decir? Así es nuestra vida, para allá vamos todos mis queridos amigos Me tomé este tiempecito para aclarar que no es show Y que Canagladis estaba luchando contra el cáncer Lo que no sé exactamente Como hay diferentes tipos de cáncer Y eso no lo sé No tengo total información Lo que sí sé que venía meses luchando Contra esta enfermedad Pero bueno, Dios así lo quiso Y hoy ya está en el mejor lugar que Dios tiene preparado Así que Muchas gracias a quienes están animando a los muchachos Que hoy lo necesitan de verdad Porque Canagladis Nunca abandonó a sus hijos Canagladis Siempre compartió con sus hijos Canagladis nos dejó un bonito ejemplo Eso de compartir con los hijos De vivir, de trabajar juntos De salir adelante Pues me imagino que los muchachos hoy están muy Dolidos Están muy tristes de verdad Porque mamá para ellos era todo Imagínense Cuánto dolor Pero bueno Ya les expliqué un poquito De qué se trata todo esto Qué fue lo que pasó Tal vez después de todo esto Con todo el respeto Que merece La A la familia doliente Pues Les pregunté Que si podía hacer esta pequeña aclaración Y Pues Eso es lo que exactamente Estamos haciendo Con el permiso de ellos Lo estamos haciendo Para que el público Sepa Qué es Qué fue lo que pasó Con Canagladis Muchas gracias Mi gente linda Para quienes confiaron En la tienda Canagladis Muchas gracias La tienda Siempre estará Ahí siempre Pero Canagladis Ya no estará con nosotros Ya no lo vamos a ver Ni en transmisiones Pero Lo más bonito Es que lo vamos a llevar En el corazón Por eso Siempre he Siempre he dicho Y puedo recalcar nuevamente Que amemos Amémonos unos a los otros Más A los nuestros A los suyos Su papá Su mamá Trátelo bien Compártalo Más que puedas Disfruta los momentos Los minutos Los segundos Porque mañana No lo sabemos Mis queridos amigos Así que Muchas gracias Tenemos más de Mil trescientos sesenta y dos Conectados Escuchando Qué fue lo que pasó Pues acá Canagladis Ya no volveremos a ver A través de las redes sociales Pero lo llevaremos En el corazón Yo sé que Miles y miles De ustedes Están en lo mismo Lo llevarán En el corazón Porque hay personas Que vienen a marcar Diferencia Hay personas Que vienen a marcar Un espacio A ganar un espacio En el corazón Del público Y la gente Quienes nos aprecian Nos quieren Muchísimas gracias Por esos momentos Por ese espacio En el corazón Canagladis Dejó un vacío En el En el círculo Que hemos tenido Contacto Hemos convivido Con ella Constantemente Hoy nos deja Un gran vacío En el corazón Y créeme que Werly Me estás viendo Mi hermano Un abrazo fuerte Ánimo Ánimo Dios así lo quiso Y no hay de otra Pueden Pueden animar Al joven Werly Que es mi gran amigo Es como hermano Para mí Ahí están Ahí se está Comunicando Muchas gracias Mi gente De verdad Muchas gracias Por ese apoyo Hacia la familia Gramajo López Que para nosotros Son como hermanos Porque hemos convivido En las buenas Y en las malas Ahí seguimos Lo triste Y lo que no se me olvida Es que ya no Se pudo despedir Chaim De Doña Gladys Tristemente Yo todavía Lo saludé Lo abracé Pero lo que no me imaginaba Que después de mi gira Ya no lo iba a encontrar Pero bueno Dios sabrá Esa es Es la voluntad de Dios Todo lo que acontece Así que Muchas gracias Mis queridos amigos Quiero cantar esta canción Para toda la familia Con todo el respeto Que merecen Es una dedicación O es algo En especial Para Cana Gladys Cana Gladys Yo sé que ya no me puedes escuchar Pero de corazón Ahí te va La Yo estoy en la misma Con todo el respeto Yo sé que ya no me puedes escuchar Pero de corazón Me puedes escuchar Que más te va Es una dedicación Que más te va Y yo le voy a dar Y yo le voy a dar Lo que te va Y yo le voy a dar 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 Gracias. 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 de la ciudad de Cobán, Alta Verapaz. Muchísimas gracias el gallo del pueblo y de parte de Chaim. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Gramajo López y a todos ustedes mi gente. Que Dios me los bendiga.